Si es que me venga a lo que se le va a hacer Ya se me lleva con el 1-15 La cancha es Es un pan no se puede Yo juego 1-10 Y el 1-15 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 Y el 2-15 Y el 1-15 Y el 1-15 Y el 4-15 Y el 1-15 Y el 2-15 Y el 1-15 Y el 4-15 Y el 4-15 ¡Gracias! ¡Gracias!